Tenemos nuestra suscripción Microsoft 365 o Microsoft Office y ahora queremos instalarla en nuestro equipo Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestro explorador y una vez aquí vamos a escribir el texto Microsoft 365 así como lo vemos en pantalla damos Enter vamos a ingresar al segundo enlace al que tiene el icono de Microsoft 365 vamos a ingresar es importante que en este portal inicie sesión con la cuenta de correo y la contraseña con la cual hiciste la suscripción y el pago de tu licencia vamos a darle clic en iniciar sesión pueden ver que a mí me ingresó automáticamente porque ya tengo los datos guardados y del lado derecho vamos a encontrar el apartado instalar aplicaciones vamos a dar clic te va a aparecer un cuadro flotante en la siguiente pantalla vamos a elegir nuestra versión de 365 les recomiendo dejarle versión determinada vamos a darle clic en instalar va a iniciar el proceso de descarga del asistente de instalación de Office nos vamos a la carpeta de descargas vamos a buscar el programa de instalación en la asistente de instalación vamos a darle clic en Office Setup me va a solicitar los permisos le vamos a dar que sí nos va a aparecer la pantalla de Microsoft este proceso puede tardar de acuerdo a las capacidades de tu equipo y a la velocidad de tu internet nos va a aparecer el asistente de descarga e instalación podemos hacer otras tareas mientras inicia este proceso una vez terminada la descarga y la instalación vamos a darle clic en cerrar y por último vamos a abrir las aplicaciones cualquiera de ellas para iniciar sesión en las mismas vamos a abrir en esta ocasión Word aquí podemos ver que me aparece el icono de iniciar sesión en automático se loguea porque pues yo estoy en el sistema operativo e identifica mis datos vamos a darle clic a configuración de privacidad aplicada dado caso que aquí a ustedes les aparezca iniciar sesión tienen que volver a ingresar su correo y su contraseña para que su licencia de Office se active le vamos a dar clic en introducción y vamos a ir viendo paso a paso acepta el acuerdo de licencia aceptar y listo podemos ver que ya nuestra paquetería Office está operativa la ventaja de tener esta licencia es que todos nuestros documentos se van a sincronizar entre nuestros dispositivos espero te haya servido no olvides suscribirte activar la campanita búscanos en Google como Inteligente Digital hasta la próxima